Música Tu sueño es paz, tu es la brinda, no hay nada que decir Si en la noche logré pasar el mundo todo y más Tu sueño es paz, tu sueño es paz, tu sueño es paz, tu sueño es paz No hay nada que decir, no hay nada que decir seguir sin facilidad no recuso razones excepciones clara en nuestro suelo y nuestro en nuestro mundo en nuestro y las que mis sueños más que mi amigo que es la juición que es aquí hasta estar y se puede seguir si me oculté si vienes que lo que me di se lo que me di que me di que me di que me di que